Perdón que les cambie de tema, pero no lo podemos... Lo tenemos que aprovechar que él está aquí. Los vidrios polarizados, ¿no? Sí, alcalde, en este momento en Cali están peleando por este tema, los están dejando salir con los vidrios polarizados y ellos dicen que es un tema de seguridad. ¿Qué tiene que decir sobre eso? No, mire, eso no es verdad que no estén dejando salir a nadie en Cali. Yo primero, en nombre, ya lo hice y es la segunda vez que lo hago. Pido excusas a la ciudadanía de Cali, yo como alcalde, de que un funcionario imprudentemente sacó una medida, un subdirector de tránsito dijo un día es que los polarizados se van a quitar. Eso no es verdad. Nosotros en Cali estamos persiguiendo a los delincuentes y no a la gente polarizada. Yo soy la primer víctima de los polarizados. En mi familia todas mis hijas usan vidrios polarizados y les cuento que a lo mejor no han cumplido los requisitos de polarizar el carro. Otra cosa es eso, pero que el polarizado se use en determinado momento para delinquir es verdad. Tenemos que controlar el polarizado, pero eso no quiere decir que le vamos a quitar el polarizado a la gente. Eso no es verdad. La gente puede estar tranquila en esa parte. Nosotros perseguimos a los delincuentes, no a los carros que tienen polarizados. Señoras y señores, el alcalde de Cali, verborrágico, tiene carácter fuerte, pero es buena gente, buena gente. Y se necesita mucha mano dura a veces para manejar esto. Un placer haber estado con nosotros. Muy querido, gracias por esta invitación. Y mucha suerte en el foro hoy. Verborrágico. ¿Qué es verborrágico? Que habla mucho. Sí, que habla... Y se lo dijo en la cara. Verborrea, ¿no? Que habla mucho y que a su vez mucho de lo que dice no tiene sentido. Pero, Frey León que domina el RAE de la Real Academia ya no lo tiene a Chile. Empleo excesivo de palabras al hablar. La verborrea, bueno, aquí dice agotamiento mental que busca muchas palabras para querer decir algo y al final no logra decir lo que quería decir. Sí, sí, sí. Se caracteriza por la abundancia exagerada de palabras en su elocución enganchando una idea con otras innecesarias conexiones. Eso dice el diccionario. Por ejemplo, en esas innecesarias conexiones dijo Cali tiene más de un millón de negros. Claro, no, pero lo que dijo ahí fue que era una situación peligrosa y ya está subido la expresión que él lo dijo allí en... Textualmente, ¿cómo lo dice? Allí en el chat está... Lo que pasa es que ya me salí de allí, Aldemar. Ya lo buscamos porque me deja con muchas dudas y le hemos solicitado aquí a Chará, a Chará que es nuestro editor de toda la parte que tiene que ver con...